Día décimo cuarto Sé prudente en tus palabras y acciones Hijo, no me cansaré de pronunciar tu nombre y de llamarte Reza el Santo Rosario para que te hagas fuerte y resistas a la tentación Salgas airoso y vencedor en la batalla Haz mortificación y penitencia Tu espíritu debe adquirir la luz divina en todo su esplendor La mortificación y la penitencia dominarán tu voluntad De tal modo que te hagas invencible frente a los ataques del demonio Y camines siempre tras las huellas del Divino Maestro No te inmiscuyas en los asuntos del mundo Busca la sabiduría divina Debes hacerte santo Cantar victoria Sé prudente en tus acciones En tus palabras Quiero verte sonreír Busca los medios que necesita tu alma para resistir a la prueba Haz el firme propósito de llegar a una conversión perfecta y transformante Debes comportarte de acuerdo a las directrices y a la palabra de Dios Lleva vida angélica y responde a mi llamada Consagrándote a mi inmaculado corazón Haz que mis consejos y lecciones de amor Una en tu corazón al Señor Nada mundano ni pecaminoso debe haber en ti Sé prudente y evitarás aflicciones en tu corazón Sé prudente Descubrirás la ciencia que te hará santo Sé prudente y el cielo por entero te mirará con beneplácito Conságrate a mi inmaculado corazón Mi protección maternal siempre te acompañará Esperaré aquel majestuoso día en que el Señor decida llamarte Te abrazaré Te estrecharé en mi seno materno Y con San Miguel Arcángel te llevaremos a una de las mansiones del cielo Recapacita Toma conciencia de que el pecado es gangrena que infecta y pudre tu alma El pecado ha llevado a la condenación a muchísimas almas Almas que han despreciado el amor y la misericordia del Señor Conságrate a mi inmaculado corazón Y entrega estas mis lecciones de amor a tus hermanos Comparte este mi regalo Con los corazones sencillos, humildes y puros Eres mi madre amada Por eso te entrego mi vida como ofrenda de amor Eres mi madre amada En este día he venido para embriagarme de amor con tus palabras Eclipsar mis sentidos con tu belleza Eres mi madre amada En tu seno virginal quiero reposar Beber de la paz de Cristo Y recorrer contigo los mismos caminos Eres mi madre amada Tus lecciones de amor son perlas preciosas Que no se pueden comparar con todo el oro del mundo Eres mi madre amada Y hoy te pido que intercedas ante tu amado Hijo Jesús Para que mi vida sea una constante oblación Una ofrenda de sacrificio Tus consejos han despertado mis ojos a una realidad Han sensibilizado mi corazón Y ya no puedo caer más en los engaños y seducciones del demonio El pecado es barrera que me impide llegar a Jesús Es gangrena que pudre mi alma Por lo tanto, ayúdame, oh tierna madre Para que permanezca en estado de gracia Y siempre le sea fiel al Señor Como tú le fuiste siempre fiel Sácame por completo de las cosas del mundo Haz que me ocupe por entero En las cosas del Señor Mi vida la pongo a tu servicio Eres el canal que me une a Jesús ¿Cómo no atender a tus consejos Si quieres lo mejor para tus hijos? Enséñame a ser prudente Asertivo Para que mis decisiones Estén de acuerdo al santo querer de Dios Coronilla de las virtudes Oh María, nos consagramos a tu corazón inmaculado Para que nos consagres al corazón de tu divino Hijo Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado Y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado Y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado Y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado Y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes Y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado Y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes Corazón de María, sé la salvación del alma mía Oh María, nos consagramos a tu corazón inmaculado Para que nos consagres al corazón de tu divino Hijo Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado Y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado Y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado Y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes Dulce Corazón de María, sé la salvación del alma mía Oh María, nos consagramos a tu corazón inmaculado Para que nos consagres al corazón de tu divino Hijo Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado Y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado Y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado Y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes Dulce Corazón de María, sé la salvación del alma mía Oh Madre de amor, de dolor y de misericordia Ruega por nosotros Oh Madre de amor, de dolor y de misericordia Ruega por nosotros Oh Madre de amor, de dolor y de misericordia Ruega por nosotros Oremos Oh Corazón inmaculado de María Generoso y magnánimo como el de una reina Amoroso y compasivo como el de una madre Oye los suspiros del último de tus hijos Que confiado acude a depositar en ti Los sentimientos y deseo de Dios Amén Amén